Ahora yo también tengo algo que compartir contigo y con todos ustedes, porque se viene la Feria del Pescado en Puerto Pailas y obviamente la revista se adelantó y ya fue a visitar a los pobladores. Exactamente, comienza a pasar el quinto mes del año y los pescados comienzan a llegar a esta zona, se abre la temporada de pesca y preparan una feria donde se come delicioso. Estuvimos acompañando la pesca en Puerto Pailas para que usted se antoje también y prepare su visita. La pesca es una de las actividades principales de los pobladores de Puerto Pailas. Son más de 3 mil familias que se benefician de esta actividad. Uno de ellos es el señor Jorge Rojas, que desde muy temprana edad aprendió esta tarea que ahora le ayuda a llevar el sustento a su hogar. Yo me dedico a la pesca desde que tenía 12 años. En una buena pesca he sacado hasta 3 mil 500 pescados. Con otro amigo aquí de Puerto Pailas, estamos pescando aquí más abajo. Con él lo sacamos, el pescado grande. Don José Luis Romero nos cuenta que en esta época del año el pescado empieza a arribar para desubar y esto es aprovechado por él y los otros pescadores de Paila. Mayormente en esta época que ya llega el pescado, todo el mundo, los ribereños nos preparamos para recibir el pescado y por ende la comercialización, la venta, el cocinarlo para venderle platos también. Recomienda a los que son aficionados a la pesca que no lo hagan de manera irresponsable, ya que esto perjudica al medio ambiente y también a los que se ganan la vida con este oficio. Lo agarran muy chico, si se lo llevan así, lo echan a perder, no lo dejan desobar, porque al pescado hay que escogerlo. Debido a que el arribo de los peces se hace en estos meses del año y coincide con el inicio de la zafra, los pobladores de Puerto Pailas decidieron hace 13 años crear la Feria del Pescado como un incentivo a la economía del municipio para ayudar a quienes viven y se sustentan con esta labor. Tenemos muchas familias en Puerto Paila que viven justamente de esta actividad y sustentan la economía de sus hogares. Les invitamos a Puerto Paila el domingo en la plaza, estamos haciendo la feria aquí en Paila, los esperamos con los brazos abiertos, deseamos que ustedes puedan venir. Tiene la fragancia de la brisa y del amor, tiene la festancia de su raza morena, tiene la fragancia del amor. Definitivamente me quedé con las ganas de poder disfrutar junto a ellos este domingo, pero sabes que Angélica lo maravilloso es que van a estar con nosotros mañana para mostrarnos un poco sobre la variedad de pescados que justamente hay en este lugar y que de verdad son riquísimos. ¿Quién no ha ido a Puerto Pailas a comer un rico pescado ahí a la orilla del puente antes de continuar su viaje o una sopita riquísima? Bueno, mañana los tendremos aquí y adelantaremos esta Feria del Pescado en Puerto Pailas. Continuamos con más Ahora Deportes.